El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Pues pensábamos que las cosas en Michoacán iban a bajar, pero no. En Zaguayo, por lo menos dos situaciones verdaderamente lamentables, pues siguen pasando y es el reflejo de la realidad que padece el pueblo de Michoacán a causa de estos criminales que ha permitido el desgobierno y empresarios que pudieran estar detrás de esta situación. Pues bueno, comenzamos con una persona asesinada en la calle con disparos en cabeza y rostro, pues hallaron sin vida a este hombre. Se trata de una persona de 27 años que fue localizado sobre la calle Corregidora. Obviamente, pues hay imágenes fuertes, con impactos de bala en la cabeza y tirado en la vía pública, así fue localizado el cuerpo sin vida de un muchacho. Hasta el momento se desconoce el probable móvil del homicidio. Esto sucedió en la calle Corregidora, pero no indican la colonia. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública mismo que tirados sobre la banqueta hallaron a esta persona ya sin signos vitales, procediendo a resguardar el área y dieron aviso a la Fiscalía del Estado. Fue identificado por sus deudos. Tenía 27 años. Presentaba lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego en el rostro y cabeza. Los expertos del USPEC acudieron al área de intervención para efectuar las actuaciones de ley y posteriormente trasladar el cuerpo a la morgue para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Y horas después de lo sucedido allá en Zaguayo, pero horas sobre la autopista Jiquilpan, la barca dentro de este municipio, este día miércoles ha estado muy violento. La víctima presentaba huellas de violencia y su hallazgo fue en el kilómetro 29 más 600 de este tramo carretero. Ubicado obviamente en el municipio de Zaguayo, donde un hombre desconocido y con huellas de violencia estaba tirado en la maleza a un costado de, no de la carretera, de la autopista que va de Jiquilpan a la barca. Pues bueno, suman dos situaciones violentas ocurridas en las últimas horas. Trascendió a través de esta publicación que algunos automovilistas fueron los que observaron a la víctima sobre un pasto a un lado de la carpeta asfáltica. Dieron aviso a las llamadas autoridades. Para atender la denuncia llegaron elementos de la policía estatal mismos que una vez en el sitio confirmaron que obviamente se trataba de un homicidio. Los encargados de confirmar fueron en este caso los paramédicos de protección civil, donde pues confirmaron que las lesiones fueron los que provocaron su muerte. Tendría entre 25 y 30 años fue trasladado al CEMEFO. De los hechos, el personal de la Fiscalía del Estado emprendió las actuaciones de ley para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Ahí está la triste realidad. Esto pues obviamente relacionado con la pugna entre grupos delincuenciales, pero hay que ir más allá, compas. Pueden ser hasta personas inocentes y como Cartel Jalisco le cae gordo a algunas personas o andan jugando a ver a quién le doy de Tim Marín de Dopingweb. Así están. Así son de desgraciados, infelices. Igual que los Viagras, igual que la familia Michoacán y los Templarios. Pero Cartel Jalisco podría ser uno de los responsables por la situación que se ubica a Zaguayo. Zaguayo no está lejos de Jalisco, está pegadito. Está cerca de la barca. Pero bueno, les dejo esta lamentable información. Saludos, compas.